El investigador del Colegio a la Frontera Norte, José María Ramos, considera que la situación de Tijuana se volverá cada vez más crítica por la desatención presupuestal que mantiene la Federación hacia la problemática migratoria, por lo que urge la intervención de organismos internacionales que atiendan la situación de africanos y haitianos. Pero seguramente los organismos internacionales van a tener que venir porque sin duda alguna la situación es delicada y particularmente porque con la escasez de recursos y las restricciones presupuestarias que se asesinan para el próximo año y en un contexto en donde desafortunadamente pensaríamos que la mayor parte de los haitianos que pretenden cruzar hacia Estados Unidos para obtener alguna situación migratoria no lo van a hacer. Creo que la única forma en que se podría fortalecer esta cooperación y sobre todo tomando en cuenta las restricciones tendrán que ser por organismos internacionales. Indicó que tomando en cuenta las deportaciones anuales de mexicanos que recientemente oscilan entre las 80 y 130 mil, se deben establecer medidas no solo de respeto a derechos humanos sino a de los laborales. Es avanzar hacia un efectivo respeto a derechos humanos pero también en el tema de derechos laborales porque si bien estamos atendiendo desde el punto de vista asistencial que es algo sin duda alguna relevante, está el otro tema de que bueno, cuáles van a ser las opciones que se van a brindar para esa comunidad de migrantes haitianos que seguramente al ser difícil que la mayoría de ellos puedan quedarse en Estados Unidos, seguramente van a tratar de hacerlo cuando menos un 15 o 20% en las ciudades fronterizas. Y esto va a implicar, vaya pues, fortalecer las capacidades, en este caso productivas, y obviamente mecanismos mucho más eficaces de reglazo social. En otras palabras, es la era de fortalecer la gobernanza social. La coordinación entre el Alto Comisionado de Derechos Humanos a través de la Comisión de Derechos Humanos, y aquí tenemos una serie de estantes locales, creo que también deberían tener un papel importante tomando en cuenta que tienen ciertos recursos para atender ese tipo de necesidades. Creo que dado el panorama, se requiere que los diputados consideren el propiciar una partida especial para la atención de entidades con flujo migratorio. Si hay restricciones de los tres niveles de gobierno, que es evidente, bueno, pues se requeriría negociar o plantear algún recurso de carácter internacional. Eso sería, digamos, lo deseable. En segundo lugar, que en este contexto, tengo entendido que regresan a sesiones de nuevamente al Congreso a mediados de enero o febrero. Pero, oye, pues también yo creo que aquí se debe plantear necesidad premiante de que se den recursos, sobre todo a los estados que tienen esta problemática, que en este caso, pues serían sobre todo Baja California de alguna manera sonora. Aquí yo lo que veo es que, sobre todo, tomando en cuenta las experiencias de otros contextos internacionales, han sido los organismos internacionales que han tenido un papel muy importante, sobre todo para que, para cadanecer esos recursos de los cuales estamos hablando y sobre todo para exigir coordinación. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.